¿Qué es la Samaritana? ¿Qué es la Samaritana? El judío. ¿A Dios dónde se le encuentra? En el templo, que es buen sitio, o en la montaña santa de Garicín, que es la montaña de los samaritanos de Galilea. ¿Dónde? Como diciendo, a Dios se le puede encontrar, ¿verdad? Se pone religiosa la mujer. Y además, encima yo te lo pongo fácil, porque a Dios se le encuentra o en el templo, o en la montaña de Jesucristo, como diciendo, mira guapa, te pierdes, no tienes mucha práctica del territorio, te pierdes, a Dios no se le encuentra, no se le encuentra ni en la montaña. Ni en el templo, esto es de Cristo, ¿eh? Ni en la montaña, ni en el templo. Dios está en el corazón del hombre. La religión tiene una respuesta. ¿Dónde la encontraré? En la religión. ¿Y dónde está la religión? En tu corazón. O sea, que sobre Dios la respuesta eres tú. Otra vez, el hombre es el que camina hacia Dios. Así que es muy fácil. Además, para un catequista es estupendo. Supone que un niño le pregunta, oiga, ¿quién es Dios? Pues ya le has parado al niño enseguida. Mira guapo, pregúntatelo a tu corazón y que te conteste. No hay dificultades, no hay mal dificultades. El maestro sale triunfante como toca. Y además es estupendo. Ponelo en pregunta porque como Dios es búsqueda, si en los primeros pasos del niño le vas diciendo, mira, lo que buscas es Dios, ¿sabes? Dios le pregunta, ¿por qué no nos dice usted una vez quién es Dios? Yo te lo digo. Interroga tu corazón. Que Dios está en tu corazón. Esto es una meta para toda la vida. El niño toda la vida se interrogará en su corazón. Voy a hacer tal negocio. Está Dios en ellos. ¿Vale? Voy a casarme. Está Dios en ellos. Voy a saltar un banco. Está Dios en ellos. Ya tienes un paso bien dado en el corazón. Por eso he dicho, y ahora lo explico, que las religiones de la tierra se han constituido muy frecuentemente en los enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque sustituyen al corazón. Tú tienes el corazón todo revolucionado. Pero vas a misa un domingo y te quedas sentado. La misa te dispensa de hacer lo que sólo tú puedes hacer. La religión del corazón es fundamental. No dio que no hay que ir a misa. Dio que no hay que ir a misa sin corazón. Hay que ir a misa. Pero empezando la misa en el corazón. Si ofretes el sacrificio y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, primero irás a reconciliarte con tu hermano y después ofrecerás el sacrificio. Aplíquenlo ustedes a rajatabla y mañana no hay misa de domingo en ninguna iglesia de España. Es que es verdad. Si todos los que tenemos algo pendiente, por ejemplo, un buenos días pendiente que hay muchos, mañana vamos a misa por un momento. No, no, no puedo ir a misa porque tengo que decirle los buenos días a mi enemigo de hace 20 años. Este ya no va. Y aquí empiezo. Usted sabe lo que pasa. El negocio se hunde todo. Pero es que esto es el cristianismo. Cristo es deleterio, es mortal cuando se pone el tema religioso. Recordad que le mataron a Cristo por ateo. Los fariseos, los detentores de la religión y los sacerdotes de Israel, fueron los que le condenaron a muerte a Cristo. Eso es fundamental para entender lo que es religión. Cuando la religión se hace determinada por personas o lugares, es asesina del hombre y de Dios. Claro. Si Dios es la meta del hombre, al matar al hombre, Dios ya no es meta de nada. La aventura humana ha terminado en relación con Dios. Bueno, pues una religión que sustituye el caminar por una fijeza, ha matado al hombre. Si tú buscas a Dios y te dicen, mira guapo, aquí, ala, no busques más cosas que hacen las religiones. Este te ha matado a Dios. Este hombre jamás te ha matado a Dios. Tú buscas a Dios y viene uno y te dice, mira, a Dios se le encuentra en el templo. Si tú te metes en el templo, ya le tienes, ya no le buscarás más. Has dejado de ser hombre. Porque Dios es la definición del hombre, como hemos dicho. Otro dice, no, no, tú ven conmigo y te llevaré a la montaña la que quieras. Y ahí está Dios que ha adorado en la montaña. Tú le verás ahí en el fijo. Te lleva allí, te coloca, tú te quedas ahí, sabiendo que en el diótero tienes ahí pintado. Has dejado de buscarlo. No eres creyente. Por eso, repito, hay que hablar muy seriamente de la irreligiosidad de los creyentes. Los creyentes suelen distinguirse porque creen que poseen a Dios. Creen que poseen a Dios. El que posee a Dios es el que le busca. El que le posee y no le busca, no le posee. Porque Dios es búsqueda siempre. Dios es el término y a la vez el compañero de un interminable caminar. Notar qué está pasando con las religiones. Si aclaramos estos conceptos que son poquitiles hoy, en las próximas lecciones pasaremos más gusto. Tendremos más cercanía de Dios. Esto es lejanía de Dios lo que estamos haciendo, evidentemente. Si ponemos un fiel de balanza y ponemos a Dios en el centro, nos encontraríamos con lo siguiente. Dios es este fiel y el hombre es un péndulo, le colgamos aquí, que oscila. Notar que la oscilación es la búsqueda. Pero es una oscilación. No solamente la historia hace oscilaciones, sino que el hombre va de más a menos, o de a a b, si lo queremos llamar así. Bueno, pues Dios está ahí. Pero como el hombre es un ser inquieto que busca, el hombre oscila y va así a ratos por la vida, y a muchos ratos, de a a b, y vuelve. Cuando da en b, vuelve a a. Y cuando da en a, en el extremo, rebota y vuelve hacia b. Bueno, pues el hombre busca a Dios. Este buscar a Dios, claro, Dios está aquí, para decirlo así, porque Dios no está en un mundo, evidentemente. Estamos en religión y intentamos explicar. Dios está aquí. Mientras le busco, voy caminando para acá, me acerco a él, pero cuando estoy aquí, no paro, no puedo parar, porque mi vida sigue. Entonces, claro, por inercia, sigo adelante, hasta que doy en el tope de aquí. Y luego empiezo el camino hacia allá otra vez. Muy bien. Esta oscilación es la definición del hombre. El hombre es oscilante, sí. Sí y el no. Hoy somos hijos de cuatro terribles noes. Estamos en aquel extremo. Ya hemos dado el golpe final. Ahora empezaremos a caminar hacia el sí. Nos durará años el camino hacia el sí. De golpe, de antes, o cuatro sí, es muy gordo, pero que al dar con ellos, rebotamos. Sí, sí, es que sí, pero ya no. Y empezamos el camino negativo. Tesis y antítesis. La síntesis está en medio. Esto Hegel lo vio muy bien. Tesis, antítesis y síntesis. La síntesis es la idea. Pero como el hombre va por inercias, pues sobrepasa siempre. Lo que pasa es que si quieres, puedes explicarlo todavía así, diciendo que el hombre que empieza oscilando, pues, en un arco enormemente largo, pues en la medida en que vive años, si es fiel, cada vez la oscilación es más corta, ¿verdad? Por tanto, digamos que tiende cada vez más hacia el centro. De forma que llegará un día en que la oscilación se la anuela y se quedará vertical, es cuando uno se muere. Claro, está la muerte. Y el Dios se muere en Dios. Ya está. Por tanto, digamos, si queremos, esto nos interesa mucho, que empezamos oscilando mucho, y en la medida en que viajamos, o que vivimos, la oscilación es cada vez más corta, hasta que al final la aguja se pone en su sitio, al final. Y es el caer en Dios, al morir. Pero notemos bien que esta oscilación, además, indica otra cosa, y es que la haces siempre en relación con Dios. ¿Ven ustedes cómo todo tiene sentido? El A y el B siempre están en relación. Entonces, el A se mueve hacia B, buscando a Dios, y B se mueve hacia A, buscando el centro. Lo que pasa es que uno va a dar con él y lo sobrepasa. Esta inquietud, el ir y venir, es la búsqueda de Dios. Pero, ahora A, ustedes lo tienen a la derecha, entonces A pongamos aquí religión, y B sería ateísmo. Eso es fundamental. Esta oscilación es la religión de verdad. Pero lo curioso es que tú vas, por ejemplo, con términos religiosos, los del catecismo, y te dicen, pues, bueno, lo que Dios quiere, lo que Dios hace, los mandamientos de Dios, la encarnación de Dios, Jesucristo, la iglesia, etc. Te colocas ahí. Poco a poco, después del catecismo, pon ya los 15 años y vas diciendo, mira, todo eso que dicen los cura y tal, no, esto no, no, mira lo que hace la aguja. No, que no, no. Y los 20 años, yo ya no voy a misa, que va, que va, a la misa, no. No, que, y de golpe dices, no, no, yo no creo en nada, yo no creo en nada. Si hay que arreglar las cosas, y empiezo otra vez el camino. Bueno, es arreglarlo, nada. O sea, que vas de la credulidad a la incredulidad, y otra vez de la incredulidad, cuando topa la aguja, otra vez hacia la credulidad. Esto se llama religión, y esto se llama ateísmo. ¿Verdad que sí? Si en vez de pensar ahora en tu vida, que eras muy creyente a los 10 años, y a los 20 eras increyente, oscilación entre religión y ateísmo, ahora ponlo en fijo. En la humanidad hay creyentes, religión, como nosotros, y hay ateos, como no nosotros. En corte, la humanidad, pues, hay gente creyente, religiosos, y hay gente increyente. La primera pregunta, ¿quién está más lejos de Dios? ¿Los creyentes o los increyentes? A y B, equidistan del centro. Y es muy fácil de explicar. Un creyente que sabe quién es Dios, el corazón lo irá diciendo en cada momento de la vida, según tu comportamiento. Fíjate. Ya. Primera. Por eso cuando decimos hoy, es que la juventud de hoy está de vuelta de todo, es que no cree en nada. Uno se pregunta, ¿no será que ha rebotado y está en este momento? Que está en este momento y topa ya. Ya empieza ahora el camino hacia A. Esta descreída juventud de hoy tiene un inmenso peligro. Y es que mañana estará en el otro extremo, ¿eh? Y van a declarar la guerra santa, si no tenemos cuidado. Claro, los extremos son peligrosísimos, por eso el oscilar poco es bueno, porque la oscilación de este es corta, este ahora cree, pero después descree, y lo descreído será poco, más o menos. Por tanto, ya tenemos una constatación. Pero lo curioso, no para lo que es la religión. La religión, he dicho la religión, es la oscilación, pero como es bivalente, religión es A y no religión es B. Pero yo digo que para hoy, hemos de aprender que A y B son religión. Lo que pasa es que las religiones de la Tierra, en toda la Tierra, desde que hay religiones que hace muchísimo tiempo son tan viejas como el hombre, han logrado situarse en A las puñeteras. Todas las religiones. A, esta es religión. La otra parte, B, no es religión. Y lo triste, ¿sabéis lo que es? Que se lo creen, que A es la religión. En la vida que te alejas de A, no tenemos todas las veces aquí un reconcomimiento, un gusanillo que te dice, cuidado que te alejas, que te alejas, que te alejas. Ya te han convencido de que aquí has de quedarte fijo. Fíjate, si te quedarás aquí, ¿dónde está Dios? Mira, y te han convencido de que has de quedarte aquí. Pues si te quedas aquí, jamás la encontrarás. Es como la samaritana. En la montaña, Señor, o en el templo. Muévete rápidamente en el corazón, que es la oscilación. Así que las religiones, primero, han logrado la mayoría fijar a sus fieles en A. Aquí está Dios. No, aquí no está. Dios no está. Dios se busca. Segundo, ya han logrado otra cosa. Hacer creer a todo el mundo que B es la oposición a la religión, cuando es igual a A. Y otra cosa más triste es que los tontos de B, los ateos, se lo han creído también. Se creen que no creen, porque las religiones se han convencido de que aquí no se cree. Como ellos están aquí, pues no creen. Qué tontería. Oye, si están aquí, que son los antípodos de la religión, es el otro extremo, es la antítesis, pero es también religión. La aguja oscila igual. ¿Qué lío nos hemos armado con las religiones? Y repito, pónganse el candidato aquí, ustedes mismos. No puede suceder que cuando estés de vuelta de ciertas prácticas religiosas, cada uno sabe las suyas, cada uno sabe las suyas. Yo voy a misa cada día normalmente y comulgo cada día. O sea que no, no, procuro no ser ateo. Pero estoy diciendo que el hombre sensible que hurga en sus bodegas, el hombre sensible, un buen día se descubre diciendo, oye, yo, yo hace una semana que no rezo el rosado. ¿Qué pasa? Y yo, ahora hace un mes que no me confieso. Yo me pierdo. Mira dónde estás. Vienes allí, fíjate. Fíjate. Y sigue adelante. Oye, es que yo encima, hoy he soltado un taco gordo. Oye, yo, es que el Papa, yo no me importa ahí. Oye, yo, es que los sacramentos, estás aquí. Es la oscilación. Uno se pregunta, si todo este dolor de ida de A a B no hubiese sucedido, tú estarías feliz en A. Sí, feliz pero parado. Feliz pero parado. Por eso es mejor estar infeliz pero caminando que feliz parado. El malestar de la cultura, como decía Freud, define al hombre. Una cultura que da bienestar, bienestar quiere decir definitivo, feliz para siempre, no es cultura, es matadora del hombre, es asesino. En cambio, una cultura que crea malestar es la que toca. Porque en la medida en que tú logras lo que la cultura te da, la quieres superar inmediatamente y salir fuera de ella. Eso es lo mismo que pasa con la religión. Dejamos aquí la pintura para descansar un momento porque luego hemos de precisar un poco más. Si he creado malestar, ya me gusta. Porque será que el péndulo se ha empezado a mover, que se mueva. Y segundo, ese malestar nos debe poner sobre guardia a todos nosotros diciendo, vamos a ver, yo soy de los que sé que la religión está aquí, y que todo esto es un camino hacia la irreligión, o soy de los que sé que la religión está aquí, en el camino del péndulo, no en A. Y que el camino de A, A, B, de la creencia a lo que se llama increencia, de la creencia a la increencia, la oscilación en temas religiosos establecidos, es la que me señala la religión. Por tanto, algo creo y algo descreo. Y ahora al revés, algo que descreía, ahora lo vuelvo a aceptar. Estoy en este movimiento, si estoy en este movimiento, estoy creyente. Dios no está fijo en el templo ni en la montaña. Como diríamos hoy, no está ni en el cristianismo, ni en el muslimismo o el ateísmo. No, no está, no. Dios está en el corazón del hombre. Luego, un ateo sincero, digamos, que busca a Dios con sincero corazón, aunque no lo sepa, esto no tiene importancia, el inconsciente trabaja igual. Un ateo que busca a Dios con sincero corazón, está más cerca de la aguja, o del fiel de la balanza, que un cristiano que posee a Dios. Ese cristiano no tiene idea. Y digo que las religiones se han constituido como los grandes enemigos de Dios porque se han situado aquí. El muslimismo, como el cinto de inmostridad, bueno, pues mi religión es esta. Dios es de esta manera. Y ahí está. Y te colocan aquí. Entonces, todo esto es irreligiosidad. Y la malestar, dices, terminaré yo incrédulo. Si me hubiesen dicho a los siete años que iba a parar religiosamente donde estoy, me moría de pena. Pero pregúntate, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estarías mejor situado en fósil a los siete años? ¿O que es mejor pasar pena, horrible pena, pero buscando a Dios con la aguja que se mueva? Si las religiones se sitúan aquí, son enemigas de Dios. Aquí, sin moverse, no se busca a Dios. Aquí Dios no está. Y las religiones todas se sitúan en ahí. Y además el territorio está tan bien delimitado, que todavía dicen, y ahí, en B, Dios no está. Eso lo saben todas las religiones. Una religión que sabe dónde Dios no está, no es religión. Como una religión que sabe dónde Dios está, no es religión. Dios está en el corazón del hombre y el hombre se mueve en oscilación constante. Si ahora nos ha tocado vivir una época, digamos, en donde la aguja quizá está en la forma de ateísmo, en la juventud de hoy, posiblemente estamos en un movimiento muy interesante, no tanto porque ahora, a partir de ahora, empezará a ir hacia A, sino sencillamente porque la aguja se mueve. Da igual que se mueva a la derecha o a la izquierda la aguja, ¿eh? Noten que A, equidista como B del centro, está tan cerca de Dios. A, como B, lo cual quiere decir que está tan lejos de Dios. A, como B, hay muchos creyentes que están tan lejos de Dios como los incrédulos. Y hay muchos creyentes que están más lejos de Dios que los incrédulos. O sea que, en realidad, todo tiene sentido y todo es meta. Vamos a descansar diez minutos. La pregunta concreta que se puede hacer, bueno, pero en realidad, cómo se hace para explicar a Dios a la gente o a mí mismo. Eso vendrá después, porque una de las dificultades de explicar a Dios es esta, la racional que estoy explicando. Aquel que sabe que está en A y que desde A es de donde se imparte exclusivamente el conocimiento de Dios, este no puede hablar de Dios. Por eso intentamos hoy derribar esta torre para que nos demos cuenta luego ya en la intemperie de la aventura de Dios que trataremos a lo largo del año. Por eso interesa que esto quede muy claro, porque teóricamente, no prácticamente, teóricamente es hoy uno de los baluartes que estropean o desde los cuales se tira mejor contra la verdadera religión que está aquí, Dios en el hombre, y no en ninguna parte. Dios no está en ninguna parte, está en todas partes. Por tanto, nadie puede oscilar tanto que se salga de Dios. No, Dios es el círculo ideal donde se mueve todo esto. Dios está en todas partes. Lo que pasa es que cada uno lo encuentra en su sitio, que sería aquí el que hemos pintado de la balanza. Vamos a una segunda conclusión, también teórica, pero ya rozando la práctica que hemos de ver más adelante. Entonces resulta que religión es todo este círculo que hemos puesto aquí. Todo es religión desde B a A, o lo que quieras llamar. Toda esta oscilación es religión. Oscilar, buscar, moverse. Oscilar es buscar a Dios. La religión es buscar a Dios, es aquí la oscilación. Por tanto, B en sí, el punto fijo de B, no es religión. El punto fijo es el punto inmóvil ideal donde el péndulo pega aquí y empieza a despegar aquí en la lección contraria. Este momento muerto no es religión. Y el momento muerto y fijo de A, donde empieza a caminar y donde termina el movimiento del péndulo, tampoco es, tampoco es. Lo fijo no es religión. Nos preguntamos pues, entonces vamos a ver. Si religión es esta búsqueda oscilante, oscilante es de peregrinación, la peregrinación para los existencialistas es esencial, es existencial. Y notar que el concilio Vaticano II hace 25 años, al final de la Lumen Gentium puso el capítulo octavo, que es de Ecclesia Peregrinante. Se introdujo por tanto un movimiento nuevo, una idea nueva, la iglesia peregrina, la iglesia es peregrina, fundamentalmente. Y peregrino es lo que hemos dicho antes, que de golpe dices, veo un árbol y al cabo de un día dices, anda, he perdido el árbol. Te llenas, ves, oscilas y uno está inseguro, como ya no tienes el árbol, ya no tienes referencias, hay que me pierdo. Esa es religión. El árbol no lo era. Es aquí la peregrinación. En cambio, si te cobijan debajo del árbol, estás cobijado, estás seguro, estás calentito, te resguardas del sol, estás muy bien, muy feliz, pero no buscas, no buscas. Y aquí la religión se constituye muchas veces en árbol, donde se cobijan los pequeñajos, y están muy felices, pero no buscan. No, no, la religión no puede inmovilizar. La primera consecuencia es pues esta. Entonces, la religión, no la religión con mayúscula, la auténtica religión, que es la de Jesucristo, sino las religiones de la Tierra, entre las cuales la cristiana se ha establecido muchas veces. La religión en minúscula, la religión que dice, Dios está aquí, en A, en A, y cuando te alejas de A, pues te encontrarás mal porque te alejas de Dios, que es la impresión que tenemos tantas veces. Claro, como yo me he alejado de la fe de mis padres, ahora soy infeliz. Es muy difícil decir, la fe de tus padres, a lo mejor era tu fe, si tus padres buscaban a Dios, como fuera, y tú le sigues buscando al revés, que tus padres, estás en la fe de tus padres, estás. Ahora, si tú llamas la fe de tus padres, que tú repitas los actos de tus padres, entonces no es la fe de tus padres. Por tanto, el que tiene la fe de sus padres, no tiene fe, es el que no tiene la fe de sus padres. O mejor dicho, el que no tiene la fe de sus padres, es el que tiene la fe de sus padres. Porque sus padres buscaron a Dios a su manera, y tú la buscas a tu manera, esta es la fe de tus padres. Ahora, que tus padres buscaron a Dios a su manera, y tú la buscas a su manera, y no a tu manera, tú no tienes la fe de tus padres. Por esto Dios, de una forma estridente, con trompeta, le dijo un día a Abraham, Abraham es el padre de nuestra fe, en Ur de Caldea, le dijo, Abraham, abandona la tierra de tus padres, tus enseres y tu patrimonio, eso es típico. La carta de los hebreos, capítulo 11, está comentando este hecho, que es fundamental. Abandona la tierra de tus padres. Ahí empieza la fe de Abraham, en un abandono, ¿ves? Abraham estaba aquí, yo le pongo en marcha. Abraham, que era una causa larga, ha dicho a Dios, bueno, dejaré la gran hacienda en la media luna fértil, donde estaba, dejaré la gran hacienda, bien, e iré detrás de ti, ¿ves? Iré detrás de ti, buscar a Dios, buscar a Dios. Cristo en esto es definitivo también, ¿eh? Esta palabra buscar, el verbo de movimiento, es el verbo de Cristo siempre. Que quieres ser perfecto, ven y sígueme. No siéntate, jamás lo veré, para sentarse no la conoce Cristo. Anduvo trotando mundos toda la vida, eso es fundamental. El que quiere ser mío, que coja así, le dice sí, no está en el Evangelio. El que quiera venir detrás de mí, que coja su cruz cada día, ¿ves? Lo inexplicable de cada día, y me siga. Bueno, y Abraham, voy a preguntar a Dios, bueno, ¿y a dónde me llevas? Ya que dejo yo tanto patrimonio, ¿a dónde me llevas? Y Dios, que es siempre malo, dice, y emprende un camino hacia una tierra que ya te enseñaré. Oye, eso es pedir mucho, que lo deje todo, y emprende un camino hacia una tierra que a lo mejor serán sabandijas y piedras. Pues sí, ese es Dios. Has de dejar A para emprender un camino inseguro, sin estrella polar, que ya veremos por dónde va. De todas formas, estos encontrarán Dios. ¿Qué prefieres, estar seguro sin Dios o estar inseguro con Dios? Tú verás, A es seguro, pero sin Dios. La oscilación es insegura, porque se mueve siempre, pero con Dios. Tú escoges. Por eso la religión, cuando se sitúa en un momento dado, habéis oído que se dijo a vuestros padres tal y tal y tal y tal, pero yo os digo que ya lo fastidiaron, ya lo fastidiaron. La religión se había establecido, se dijo a vuestros padres que, pero yo os digo que lo ha roto, ha puesto en marcha el péndulo. Cuando la religión se establece en un lugar determinado y dice lo que es la religión y cómo se gana y se pierde a Dios, esta religión se constituye de enemiga mortal de la religión. Y aquellos que logran ser convencidos y se establecen aquí, ponen sus tiendas aquí, alrededor de Jericó, estos están muy felices, pero son ateos, son ateos, aunque se empieñen en llamar ateos a los opuestos, que pueden ser mucho más aventureros, en el buen sentido, que los religiosos. La religión, por tanto, cuando se sitúa sobre la línea no esta, la religión es siempre un medio, no un fin. Este es el primer punto de la segunda parte. Cuando uno coge una religión y se sienta en ella, ha hecho del medio fin. Yo soy católico, porque soy católico. Abraham le podía haber dicho a Dios, yo soy caldeo, porque soy caldeo, y a mí no me toca a nadie. Y no habría sido el padre de nuestra fe, lo fue porque abandonó la religión y la tierra de sus padres. Bueno, así que la religión es peligrosísima cuando, repito que se desplaza porque esta es la religión, y no tengo para decir que esto es cristianismo, esto es Jesucristo. Cristo no está aquí, Cristo está aquí, estoy hablando de verbos de movimiento en Jesucristo siempre. Sígueme que venga detrás de mí, que lo deje todo, es dejarlo todo, también ha, dejarlo todo y me siga. Y el que no lo deja todo no puede seguirme. Es que siempre todo, la tierra que tengas, la cultura que tengas y la religión que tengas, en este sentido lo has de dejar todo para seguirme, todo. Porque Cristo es un caminante imparable. Así que la religión se hace difícil, porque además, como es medio, creo que esto es evidente, la religión, si es verdadera, si es esta, te pone en marcha y te lanza a una aventura y venir de la vida, ahora esto, ahora lo otro, ahora sí que soy de verdad bueno, pero quiero ser más bueno, ahora quizá tengo la impresión de que no soy tan bueno, pero lo acepto y sufro. Todo esto es lanzarse a caminar. La religión verdadera te lanza a la búsqueda de Dios. La aguja que está oscilando en torno al fiel para ver si al final se sitúa encima de él. Esta es la religión, es un medio para buscar Dios. No un fijo, pero un cristiano no es cristiano para ser cristiano. Como un judío no es judío para ser judío. Como un musulmán no es musulmán para ser musulmán. El musulmán es musulmán para encontrar a Dios. El judío es judío para encontrar a Dios. Y el cristiano es cristiano para encontrar a Dios. Si el cristianismo no llevara a Dios, yo no sería cristiano. Porque ser cristiano por ser cristiano no tiene sentido ninguno. La religión es un medio. Tú te pones en el tren para ir a Burgos y te sientas en el tren. Y el tren se queda parado y no llegas a Burgos. El tren que tenía que llevarte a Burgos se ha constituido en tu enemigo. Ahora te prohíbe, como han cerrado las puertas, te prohíbe llegar a Burgos. El tren. El hacer de medio, fin, inutiliza al hombre. Los que están embarcados en el tren de Burgos, parado y cerrado, estos no llegarán. Los que no estamos embarcados, en bicicleta llegaremos antes que ellos. Porque el tren está parado en la estación. ¿Y eso qué significa en segundo lugar? Pues en segundo lugar significa que si el medio se hace medio, como tocar. O sea, si el medio se hace fin, es mortal. Te mata. Hay una manera de no llegar a Burgos y es ponerse en el tren de Burgos, pero que no marche el tren. Pero en cambio, si el medio hace de medio, entonces la meta es Burgos, yo cojo el tren, no para estar en el tren, sino para llevarme a Burgos, resulta que hay una secreta intención. Analicemos y verán en la religión lo que sale. Yo quiero ir a Burgos y voy en tren a Burgos. Entonces, me establezco en el tren para que el tren me lleve a Burgos, lo cual quiere decir que yo me siento en el tren, me siento, de sentarse. Yo me siento en el tren con la intención de necesitarlo cada vez menos para llegar a Burgos. Cuanto más me acerco a Burgos, menos necesito el tren, ¿o no? Hasta que llega un momento en que como estoy en Burgos, no necesito nada del tren y me bajo. No es así. Pero desde Madrid a Burgos, a muchos kilómetros, necesito tren, de verdad. Pero en la medida en que el tren avanza, en que el medio se acerca al fin, cada vez el medio pierde importancia y gana volumen el fin, ¿verdad que sí? Bueno, pues en religión, la religión es el medio. Cuanto mejor establecido estás en la religión, cuanto mejor es el tren que va a Burgos, más rápidamente te despides del tren. Luego la religión, cuando empieza, digamos en A, es un tren poderoso. Usted dice, no matar, no robar, no fornicar, ir a misa los domingos, ayunar, ¿eh? Se lo pone muy claro. Esta es la religión. Hay gente que cuando ve el programa, los mandamientos de Dios y los de la iglesia, dice, esto es lo que quería. Y ahí se queda. Llegará al cielo con dos papeles, mandamientos de Dios y mandamientos de la iglesia. Pero Dios no lo ha encontrado para nada. Dios no son los mandamientos de la iglesia, son medios para llegar a Dios. Y los de la iglesia también. Bueno, pues alguien se sitúa en el tren de Burgos y se encuentra tan calefacto en el tren de Burgos y dice, yo me quedo, pues ya no llegarás a Burgos. Hay quien se establece en la religión, se encuentra tan amparado en celofán. El Papa por aquí, los cardenales por allá, los Luis por allá, los Luis por allá, las instituciones eclesiales, dice, oye, que se está calentito, ay, qué bien, se sientan. Y como alguien les diga, oye, que tú estás paradito, no te has creído, yo soy el tradicionalista, yo soy de la religión de siempre, tú que eres un mocoso y ahora vienes aquí con ideas nuevas. Bueno, pues el tren, el medio, cuanto más se acerca el fin, menos importancia tiene el medio. De tal forma que cuando estás a un kilómetro de Burgos, prácticamente ya podrías abandonar el tren porque ya llegarías. La calidad del medio es que si es buen medio, cada vez se hace menos necesario. Es lo que pasa con la educación. Un buen padre, una buena madre, que educan, si educan mal, los hijos tendrán 60 años, dependerán de ellos, como serán tontos. Pero si educan bien, lo que hacen es suicidarse el padre y la madre. Porque el niño muy pronto, ya educado, tendrá que enseñar a mamá y papá, adiós y gracias, se irá. Es el argumento que empleó Menéndez y Pelayo cuando la independencia de Cuba. Decía España era de las colonizadoras, de las metrópolis europeas que mejor evangelizaron y que mejor colonizaron el mundo. Porque tuvo la suerte de ser la primera que perdió sus colonias. Tan maduras les hizo que muy pronto se despidieron. Los holandeses y portugueses tuvieron colonias hasta ayer porque las educaron mal. Y el niño mamaba y tenía 80 años. En cambio, los españoles a los 7 años se desmamaron todos y ya cada uno recampado a su respeto. Hay una educación que es suicida. Cuando el padre se hace imprescindible, ha matado al hijo. El hijo es tonto. Cuanto mejor es el padre, más pronto el hijo puede prescindir de él. Pues esta es la religión y es la constante de la humanidad. Te sitúas en la religión. Es un medio, no un fin. No somos cristianos por ser cristianos. No nos importa el cristianismo. Nos interesa encontrar a Dios. Nos embarcamos en el cristianismo. Muy bien. Empezamos con el tren. Como le decíamos tanto, pues, sí señor, el papa y los obispos y toda la jerarquía y todo el sistema. Muy bien. Pero en la medida en que avanzas, como ya te vas acercando a Dios, de golpe dices, hombre, no es justo que yo me arrope en el papa tanto. Digo lo del papa porque es el ejemplo más fácil de entender. No tengo nada contra él, evidentemente. Pero lo que sí tengo en contra es del cristianismo. Hay gente que vive del papa. Esto está muy mal. Vivir del papa no se puede. Eso es comérselo. Sí, vive del papa porque... Pero no ha dicho el papa que... Sí. Oiga, pero usted... ¿Por qué es el ejemplo? Lo pongo siempre. Porque mañana el país, en primera página, dice, el papa se ha hecho musulmán. Y salgan ustedes a Madrid a ver la gente lo que dice. Ah, pues si el papa es yo ya, yo ya, yo ya. Anda, ves cómo vives del papa. O sea, que si el papa ahora nos fallara, habría una crisis entre los católicos, sin duda. ¿Eso qué demuestra? Que los católicos mamamos del papa. Y eso no se puede hacer. No, no. No hay más que uno bueno y un maestro que es Dios. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es tren. Dios solo. Cuando la religión se hace imprescindible, se hace Dios. Se diviniza. Es un ídolo. Hay que abandonarlo rápidamente. Cuando la religión es buena, se hace tren. Y te dice, pues empieza a caminar. Y de golpe dice, claro, el papa ha dicho, pero tú has de tener un criterio propio. No por encima del papa, no. Propio. Que tú hagas saber decir, mira, pues yo considero que hay que tomar este camino y me hago responsable de este camino. Y lo tomas. Este es buscar a Dios. En cambio, si te arropas otra vez por aquí, no, esta aventura es un poco arriesgada. Yo voy a preguntarle al cura, como hacía la gente hace 50 años. Padre, me voy a casar. ¿Usted se casaría? Tus vecinos. Yo doy fe de que esto es así. Doy fe de que esto es así. Hombre, este no es mi problema, es el tuyo. Claro, pero te dabas cuenta de que si tú te aconsejabas a aquella chica que se casara, se casaría tranquila. Ah, no, es curioso. Yo doy fe de que esto es así.